Estas son algunas de las más bellas canciones que inmortalizaron a Rafaela Carrá. Para hacer bien el amor, ¿a qué venías? Para hacer bien el amor, ¿y de dónde estás? Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 y yo no sé vivir sin ti. Será que ya es primavera, no sé, será que ya es primavera. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita.